Hola, bienvenidos a Cosas de Casa. ¿Cómo estáis mi querida familia? Bienvenidos un día más. Hoy vengo con dos compritas. Os voy a enseñar las dos cositas en este vídeo. Una es en unas compras que he hecho por las segundas rebajas en H&M. Os voy a enseñar cuatro cositas que me he comprado y luego también un montón de cositas en la zona de la perfumería de Mercadona. Me apetece un montón de enseñárnosla y así vengo y si os puedo dar alguna idea y si estáis el tiempo de comprarlo tanto en las rebajas como os voy a enseñar de ropa como en la perfumería os puedo dar alguna idea pues yo encantada ya lo sabéis. Bueno pues voy a comenzar por lo que he comprado en H&M. Lo primero que he comprado es la camisa que me habéis puesta hoy que directamente me la he puesto. La he lavado bien y ya quería pues enseñárnosla. Entonces bueno pues es como veis el color rosa muy bonito. Es un rosa bailarina. Tiene bastante caída. Os puedo decir que es súper súper cómoda tanto de cintura como de espalda. Como veis tiene así como un poquito de pleguitos por aquí al igual que los puños y es súper cómoda. Como os digo es sueltita y bueno pues depende de vuestro otro taller que uséis pues os vais a sentir de una manera u otra. Pero os quería decir eso que el tejido es bastante bueno y con caerita y el color me parecía súper cookie y si os gusta así las camisitas sueltas os va a encantar. Estaba como os digo en segundas bajas. Os voy a enseñar el ticket. La etiqueta que me la quité para enseñárosla. Está a 7,99. Está súper bien de precio y como os digo es muy ponible. Tanto para entretiempo como cuando hace un poquito más de fresco con una americana con un jersey incluso encima. Así un jersey un poquito pues no sé, gris, negro, combina súper bien. Entonces bueno pues me apetecía un montón. Me quedaba bien y me la quedo. Lo que sí que no me voy a quedar es con esta camisa que os voy a enseñar ahora que me he comprado. Es del estilo pero es más finita. Tiene la caída más fina como veis. Bueno pues viene con los cuellos prácticamente normales. El mollillito también aquí en el hombro y lo que tiene de peculiar es el puño. A mí me encantó. Veis con tres botones. Es un puño súper súper grande. Queda muy bonito puesto como veis y el color también es precioso. Estaba muy bien de precio. Estaba a 5,99 y como os digo súper bien. También como veis tiene buena caída. La pega es que a mí me queda un poquito corta de mangas. A pesar de que es una talla grandota que me cogí no me queda bien. Si ya lo sé, si sois nuevos para que os lo digo. Yo soy una persona muy alta entonces tengo las piernas muy largas, los brazos muy largos y es un poquito más complicado a la hora de encontrar ropa. En especial por ejemplo con los pantalones. Siempre tengo muchísimos problemas porque todos vienen súper súper cortos. Entonces bueno pues en esta ocasión la camisa me ha quedado cortita de mangas y no puede cogerla. Entonces la tendréis que devolver. Por otro lado me he cogido un jersey. Es este de aquí. Es así con un cuello barco como veis es súper bonito. Es un color blanco roto con agujas quedito en negro. Así lo podéis ver bien. También es súper cómodo. No es ni suelto suelto ni estrechito pero es muy cómodo. Como veis también es anchito. Tiene en la zona de la cintura tiene la formita esta que queda súper bien en los ejercicios. Me encanta que tenga casi un poquito de abertura porque como que te da más libertad a la hora de ponértelo. Y luego como os decía que sienta súper bien. Este tenía el precio de 7,99. Me cogí una M y bueno pues ahí va yendo vosotros. Viene bastante grande el tallaje. O sea que fijaos. Pero bueno yo a mí me gusta la ropa así sueltina que sea súper súper cómoda. Y también como os digo me encantó. También otra cosita que cuando la había aperto dije que color más fuerte. Pero luego dije venga porque no en primavera un colorcito así que a mí me gusta mucho también el rosa pues me he cogido esta americana. De primeras parece que es un color un poquito chillón pero puesto os puedo decir que queda súper bien. Es muy bonita. Tiene así la caída. A ver si lo podéis ver bien. ¿Veis? Tiene ahí los botones grandes. Tiene los bolsitos y por dentro pues así. El tejido es bueno y cuando veis el precio pues es una pasada. 9,99. Tener una americana que quede bien, que te asiente bien y que estés cómoda con ella la verdad es que es una pasada. Y como os digo por 9,99 fijaos es que ni una camisa casi vale. Viene un poquito entalladita aunque no se vea bien aquí. Yo cuando me lo he probado entonces bueno pues pero apenas. O sea es muy mínimo. Lo suficiente para que te entalle lo justo y te quede bien. Ya me la veréis puesta. Os la enseñaré en un vídeo en otros vídeos cuando cuando vaya a grabarlo y bueno pues por eso también me la quise coger porque me encantó y el precio increíble. Bueno pues estas son las cuatro cositas que compré en H&M. Y ahora os voy a enseñar lo que compré en la perfumabilidad de Mercadona. Bien pues eso comenzamos a enseñar las cositas de Mercadona. Voy a empezar por unos básicos que es el gel de ducha de que no sé recuerdos. A mí ya sabéis que me encanta. Hace una espuma, te aguanta bien en la esponja y huele súper limpio, súper tierno y bueno pues siempre que puedo pues repito con él. Os lo aconsejo un montón y como os digo es bastante densito o sea que os dura ese jabón y esa espuma en la esponja. Vale un euro veinticinco. Son setecientos cincuenta mililitros. Vale. Bueno que más cositas. Voy a empezar también por otros básicos que son los recambios para los cargadores. Veis de los enchufes para los inventadores. Bueno pues he cogido dos porque tenía otro que suele tener en mi Sclarum y quería para el comedor. Es un comedor grande entonces con uno solo no coge bien ese olor. Además yo soy de las personas que me tiro todo el día y con las ventanas abiertas pues se va siempre el olor. Pero queda ese olor a limpio, agradable en el ambiente. Vale pues hemos cogido dos. Estos están a un euro 40 cada uno. De hecho he sido comprar unos los recambios claro. Vale os voy a enseñar por aquí que tengo varias cosas entonces bueno pues eso. Hemos cogido dos para iguales. Veis el de brisa azul. Este me gusta porque es de intensidad 5. Fijaos siempre que aparte el olor que os guste que os fiquéis en la intensidad porque también varía y yo no sé por ejemplo los gustos que queréis para cada estancia de la habitación de las habitaciones del hogar. Entonces bueno como os digo fijaos aquí viene muy pequeñito un pequeñito viene en este huequito pero en torno de los aumentadores de los olores os va a aparecer el grado de intensidad. Pues hemos cogido dos de brisa azul y también hemos cogido otro de horquilla. Este es el que me va a quedar yo también en el despacho. Tenía el otro que es el de brisa azul y ahora quería este otro de orquídea. Este tiene una intensidad de 3 vale pero el despacho es un poquito más pequeño y me esclaron entonces me sobra y huele súper súper bien. Aparte el color es bien cuqui. Bueno más cocinas. Para el baño como he cogido los ambientadores de brisa azul el del baño también tenía de brisa azul entonces quería cambiar para que no fuera todo exactamente igual. Y hemos cogido el de flores blancas que también huele súper súper bien. Vienen dos recambios para el difusor del baño. Bueno más cocinas. He cogido acetona que me hacía falta para las uñas. Este es el que más me gusta. La tenéis sin acetona. La he visto con acetona pura también vale y en tarrito. Entonces bueno pues si no lo sabéis os dejo ya la información. Este viene en 200 mililitros y vale 1.000. Es el que siempre cojo yo. Más cocinas que también es un clásico. La colonia de Chic también me la he visto en un montón de compras y me encanta porque huele súper bien. Es fresquita pero se queda como un olorcito a perfume que no lo es. Pero bueno que se queda como ese fondito. Vale 1,85€ solamente y creo recordad que venían 300 mililitros. Como os digo es un clásico. Yo siempre lo compro. Huele súper bien. Funciona muy bien. El spray pulveriza perfectamente. Y sé que muchas de vosotros también lo usáis que me lo habéis comentado ya. Entonces bueno pues como os digo es otro básico. ¿Qué más cocinas? También otro clásico que también siempre me habéis visto. Si es nuevo pues os lo digo ahora. Es la crema de manos. Hay infinidad de clases de crema de manos que podéis ver en Mercadona. Tanto en Mercadona como en cualquier supermercado. Vale. Pero hay un montón de ellas. Yo soy bastante fiel a esta crema de manos. Sé que también la había súper concentrada. Por si tenéis las manos un poquito más secas o se os agretan. También la había. La había un poquito más suave. Y en varias versiones. A mí me gusta esta por varios motivos. El primero porque me deja las manos súper suaves. El segundo absorbe muy bien. Por lo cual no tenéis las manos encremadas tres horas. Ni engrasadas. Entonces como digo absorbe muy bien. Y dura bastante. Y por otro lado el perfume que lleva huele también muy muy bien. Entonces pues siempre repito por eso. Además de ser muy económica que son 1,25€. Vale. Viene con carete. Vale. Núcle, repara y regenera además. Después otra cosita que os quiero enseñar antes de pasar a un par de cosas que yo no había comprado antes. Es si alguna vez os he recomendado en algún vídeo que os enseñaré de mis productos de cuidado personal favoritos. Y es esta colonia que es Sanson Dove. Lleva conmigo. Bueno la llevo usando desde que tenía 14 años. Que quiero recordar que es cuando salió. Pues hace unos 26 años. Entonces bueno pues a mí me encanta. Y me gusta mucho el formato de 200 mililitros. Ahora os digo el precio que es muy económico. También para la colonia que es, para lo que dura, para el tamaño. Vale 7,95€. Y me gusta como os digo cogerla de 200 mililitros. Tenéis en formato de 100 mililitros. Vale. Tenéis un estuche muy completito que es de 100 mililitros. Y viene gel de ducha, la colonia, desodorante y el botecito de cristal. Que es un botecito así para ir rellenándolo y llevarlo por ejemplo en el bolso o tenerlo en vuestra zona donde soleáis vestir, maquillar, etc. Entonces bueno pues yo ese botecito de cristal siempre llevo en el bolso. Porque si viene súper bien, de vez en cuando, si estás por ahí y te gusta refrescarte o lo que sea, tener ese botecito que no ocupa nada de más. Pero sale un poquito más caro porque es un pack un poquito más completo. A mí me resulta más efectivo comprar el de 200 mililitros. Como os digo 7,95€ y es que huele súper bien. Si es que lleva conmigo tantos años por eso, porque me encanta, porque se queda el olor de un día para otro. Si os echáis en la ropa, vais a oler al día siguiente. Si salís de la ducha y os echáis así en el cuello, a mí es que me encanta. Sé que muchas de vosotras también la habéis usado desde hace un montón de años por el vídeo que os hice de mis productos de cuidado personal favoritos y otras que lo habéis probado y os ha encantado. Entonces bueno pues ya me comentaréis también y también es otro que no puede fallar de estar conmigo. Más cocinas así, bueno sí, el tinte. Me he cogido esta vez este, no sé si es el mismo que me compré la anterior vez, pero bueno ya me hacía falta. Como veis ya necesitaba un poquito que iguale un poco ese color y me he cogido el 9.3 que es rubio clarísimo dorado. A mí este color no se me va a quedar, se me va a quedar pues como tengo ahora un poquito así en las puntas. Es un tinte que está súper bien, vale 3.90, pone que es permanente y han puesto con colágeno más 5 aceites naturales. Por eso es que me parece que en la caja habían cambiado respecto a la última vez que me pude teñir. Entonces bueno, a mí se me va a quedar pues como os digo un poquito así el color de las puntas. Lo que me gusta siempre cuando cojo un color que quiero que me quede así un poco más uniforme y bonito, me gusta que sea que pongan lo del dorado, ¿vale? Porque queda reflejitos, entonces queda un reflejito así como no de brillo pero un poco doradito, entonces con la luz, el sol queda como el pelo con un poquito más de alegría, ¿vale? Un poquito más de luz y por eso me gusta, no sé si vosotros también lo soléis hacer o cogeis simplemente pues a lo mejor un color clarito sin ese efecto dorado. El efecto dorado no solamente está en este, ¿vale? Hay en varios tintes en los que te lo van a poner. Bueno, pues más cosinas, os voy a enseñar lo siguiente. Esto es nuevo para mí, yo no sé el tiempo que llevan en el mercado, no, pero para mí lo es, entonces lo voy a enseñar y quiero probarlo. Y también para deciros qué opino de ellos. Quiero haceros otro vídeo para enseñaros productos que he ido comprando, que os dije que iba a probar y que os iba a decir lo que pienso de cada uno de ellos. Estoy guardando y estoy preparando para haceros ese vídeo y expresar mi opinión. Bueno, pues es un contorno de ojos, vienen 15 mililitros y pone que tiene ácido y alburónico que atenúa las bolsas y ojeras. Entonces, bueno, pues hay veces que se nos marcan un poquito más o por el exceso de trabajo o la falta de sueño, mil motivos. Entonces, bueno, pues quiero probarlo que nunca me he echado ningún tipo de contorno y digo, bueno, pues por una vez lo voy a usar a ver qué me parece. Os puedo decir que vale 1,95€, para mí está bien de precio, a ver ahora la calidad que tiene y si noto algo o no. Si lo usáis vosotras, porque en este caso es para chicas yo creo, porque estaba en la zona de las mujeres. No sé si en la zona de hombres, creo que también lo hay, porque esto que habéis sacado un montón de cositas, entonces, bueno, también hechad un vistazo si sois chicos y me estáis viendo. Y las chicas y mujeres, me lo decís, si lo usáis, ¿qué os parece? Si os ha resultado efectivo, si merece la pena, si no, y así me voy haciendo yo una pequeña ella. Vale, pues esto, más cosinas. Ya os enseñaré también mi rutina que tengo para hacer tanto limpieza de cuerpo, de cara, para enseñaros con productos muy sencillitos que me son muy, muy efectivos. Entonces también quiero haceros ese vídeo para poder recomendaros. Voy a incorporar dos productos más a esa rutina de limpieza facial. Uno de ellos es la leche limpiadora, voy a probar a ver qué tal es. Esta de Mercadona, que como os digo, no la he probado. Viene en 400 mililitros y vale 1,30€. Pues me parecía bastante bien el precio y a la hora de limpiarme la carena, creo que para tener una buena hidratación y aportar esa nutrición que vamos a ponernos cuando nos echamos crema, primero la base, fundamental, es una buena limpieza de cara. Yo para eso soy muy clásica, tengo mis desmaquilladores, tengo, ya sabéis, aceites que he ido comprando y cosinas que os voy a enseñar, como os digo. Pero también a la hora de darme la cara soy mucho de agua y jabón. Entonces, bueno, pues voy a probar y también os diré. Al igual que el tónico, yo suelo usar el agua micelar, el bifásico también para desmaquillar y de vez en cuando me apetece un poquito refrescar después de aplicármelo y usar un tónico. Entonces, bueno, pues este tampoco creo recordar que lo haya probado y quería probarlo. Es muy maratín, también vale 1,30€ y son 400 mililitros. Espero vuestros consejos ahora y me decís qué os parece cada cosina si las usáis de las que os estoy enseñando. Y yo creo que os he enseñado todo ya. ¿Tengo por aquí todo ya? Sí, sí. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya podido dar alguna idea, pues no sé, pues esto de cositas de perfumería, de básicos y de estas cremas. De las rebajinas, que tampoco vi mucho más, porque bueno, pues son las segundas rebajas y van quedando pues tallas más sueltas. Y con el tema del COVID, por la verdad es que no salgo para nada. O sea, he ido directamente a Cheyeme 10 minutos y ya está. Mirad, hace mucho, mucho, mucho tiempo que os he prometido que os quería enseñar a Miguelito. Mi marido, Angelito, le ha oído que estaba despierto porque es un dormilón y voy a aprovechar la ocasión y os lo voy a enseñar. ¿Qué os parece? A ver, mirad, esta joyina es Miguelito, que he hablado mucho, mucho, mucho de ti. ¿Qué dices? ¿Qué dices, mimosón? Que he estado dormido. Es muy mimoso y se acaba de levantar siempre, como nosotros le damos tantos mimines, él para saludarlo nos da besitos, ¿verdad? Mira, mira, Kete, mira. No, le está mirando a él. ¿Qué haces? ¿Has dormido mucho o no? Es que me ha de cómodo, que es que es muy coquín, es muy coquín, es verdad. Y bueno, está acostumbrado a estar en brazos, ¿verdad? Entonces, cuando le queremos coger y tal, él se pone ese acurrucadito y se pone en plan bebé, que lo estamos acostumbrados, ¿verdad? Mira, ¿ves? Ahora ya en cuanto le toco, ya se pone con todo el gustazo. Pues bueno, quería enseñároslo porque hace tiempo que os lo dije y os lo prometí, entonces, bueno, pues aquí está la ratina. Vamos, Miguelito. Miguelito con Angelito. Vale, bueno, pues os agradezco un día más que hayáis estado aquí conmigo, me hace mucha ilusión compartir cada día con vosotros. Cualquier cosita nos vemos ahora en comentarios, os mando un besito muy fuerte y nos vemos muy prontito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!